Amigos pongan cuidado a lo que voy a cantar Los consejos de mi padre hoy les voy a platicar Mi padre siempre decía, hijos vivan bien su vida Disfruten de los placeres, pero no manchen su vida Si llegarán a ser ricos, nunca humillen a los pobres Que el cielo estando tan alto, no nos niega sus favores Por los vicios de este mundo, nunca se dejen vencer Acérdense de sus hijos y cumplan con su deber Porque un vicioso perdido, pierde hogar y pierde todo Por el vicio maldecido, se olvidan honor y coro Adiós mis hijos queridos, mi vida se va a acabar Los consejos de su padre, nunca vayan a olvidar La herencia que yo les dejo, ni es dinero ni es cobrable Todo lo que yo les dejo, son mis consejos de padre Por los vicios de este mundo, nunca se dejen vencer Acérdense de sus hijos y cumplan con su deber Adiós mis hijos queridos, mi vida se va a acabar Los consejos de su padre, nunca vayan a olvidar Adiós mis hijos queridos, mi vida se va a acabar